Bienvenidos y bienvenidos a la exposición de Patrimonios Singulares de Tierra en la Sala Lagar del Museo Tapia de la Nación de Vicuña. Esta exposición fotográfica y de láminas va a mostrar los resultados de la investigación del mismo nombre que consistió en hacer un registro y caracterización de los distintos patrimonios construidos con tierra que están presentes en la región del Orimbo. Construidos con tierra bajo la forma de adobe, de quincha y de tapial y que tienen la belleza y la particularidad de que en esta región son muy distintos, muy particulares, de ahí el nombre de las muestras singulares respecto a los otros patrimonios de tierra de China y de Latinoamérica. Van a poder ver y conocer algo acerca de la historia anónima de este patrimonio construido en tierra. Van a conocer algunas características del territorio y algo muy interesante en las cartografías resultantes de este trabajo donde van a poder conocer qué tan cuantiosos es este patrimonio, estos patrimonios de tierras presentes en la región de Coquimbo. También a través de una serie de fotografías van a poder ver la riqueza tipológica que hay donde encontramos patrimonio ferroviario, patrimonio religioso, haciendas y un sinnúmero de viviendas particulares de formas muy, muy interesantes como las viviendas de dos pisos con balcones, que es algo muy particular en un contexto sísmico como el chileno al que existan, viviendas de un estilo muy particular que le llamamos New Mexico y una serie de particularidades que, como decía hace un rato, no existen en otras partes de Chile. Y esta muestra fotográfica y de cartografía es el resultado entonces de una investigación llamada Patrimonios Singulares de Tierra de la región de Coquimbo, registro y caracterización, que fue financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural del Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio y que tuvo un equipo multidisciplinario con el cual trabajamos durante un año y medio, más o menos. Ya un equipo compuesto por arquitectos, liderado por mí que soy arquitecta, una historiadora local y un geógrafo con los cuales llevamos a cabo esta investigación que también tuvo como particularidad que se hizo en los territorios. Ya estuvimos recogiendo todo lo que íbamos viendo en nuestros continuos viajes por los distintos territorios y también fuimos recogiendo lo que los habitantes de la región de Coquimbo nos fueron mostrando. Ya son los habitantes uno de los protagonistas importantes de esta investigación y lo que van a ver en la exposición es el resultado de aquí.